Buenos días, aquí estamos un sábado más en Telecam, con nuevas e interesantes noticias que contaros siempre desde un enfoque antiespecista. Comenzamos informándoos que el Ayuntamiento de Madrid, empeñado en escuchar a los madrileños y madrileñas y en que participemos en la gestión de nuestra ciudad, ha creado una página web donde todos los vecinos y vecinas podremos decidir de manera directa en qué emplear una parte del presupuesto municipal. Que se repartirá en 22 bolsas, una dedicada a las propuestas para toda la ciudad y otra para cada una de los 21 distritos. Esta partida está dotada de 60 millones de euros. Las propuestas se podían presentar por cualquier persona empadronada en Madrid hasta el 31 de marzo. En los siguientes 30 días, el Ayuntamiento estudiará las propuestas de inversión presentadas y elegirá las que sean legales y viables, tasando cuánto costarían llevarlas a cabo. Pasando ya las elegidas a la votación final entre los madrileños y madrileñas y las podremos votar desde el 15 de mayo al 30 de junio de 2016. Todo el proceso podrá realizarse a través de la web decide.madrid.es o presencialmente en cualquier oficina de atención a la ciudadanía. Os cuento todo esto porque aparte de ser una iniciativa histórica, hoy nos acompaña María García, que ha presentado una para nuestro barrio, que sin duda aliviará y mitigará el proceso de nuestros vecinos no humanos. Cuéntanos María, ¿en qué consiste? Hola, buenos días María. Bueno, mi propuesta viene a colaboración, como comentabas, para aliviar el sufrimiento de los gatitos que tenemos en nuestras colonias, que son muchas, en el puente de Vallecas y en el distrito de Villa de Vallecas. Y mi propuesta era la creación de un centro veterinario donde se pudiera atender a estos animalitos, que fueran 24 horas y que se pudiera ir allí, por ejemplo, una persona que se ha encontrado un gatito que está herido o que está enfermo, que lo pueda llevar a un centro donde puedan atenderle y que no sea costoso para esa persona, porque si esa persona va a tener que hacerse cargo de esa cuantía, pues posiblemente no va a hacer caso del animal y no lo va a llevar. Pues podría ser un centro que ya estuviera hecho, que pudiera recuperarse de cualquier centro que esté en desuso, ahora mismo que no esté habilitado, rehabilitar uno, y que fuera además un centro, por ejemplo, de referencia de acogidas y de educación, igual para los vecinos. De acogidas y de adopción, de adopciones, y también un centro de educación y, por ejemplo, de mediación de conflictos con los vecinos sobre este tema. ¿Solamente sería para gatos o a lo mejor también para algún perrito que le han atropellado así en plan urgente? A ver, te cuento, yo es que esta idea se me ha ocurrido porque yo soy alimentadora de colonias y también gestorio varias colonias, entonces a mí mi preocupación realmente y donde veo el déficit realmente es en los gatitos, que están realmente abandonados de la mano de Dios. Entonces yo creo que ahora es un momento muy bueno, es un momento histórico, como decías antes, en el que el ayuntamiento está muy sensible a este tema. De hecho, por ejemplo, en las propuestas que hacía Manuela Carmena, hablaba de ser Madrid ciudad de los animales, amiga de los animales. Entonces yo creo que hay que aprovechar este momento e intentar hacer propuestas en favor de ellos porque realmente ellos no tienen voz, no tienen voto, con lo cual somos su voz. Y tenemos que intentar apoyarles y ayudarles porque la verdad es que es una pena en el estado en que están, ellos lo pasan fatal, aunque mucha gente piensa que los animales en la calle, los gatos se saben defender, se buscan la vida muy bien, pero realmente no es así, lo pasan mal. De hecho, la vida, la esperanza de vida de un gato en la calle es muy poquita respecto a uno que, por ejemplo, esté en la casa, que puede llegar a durar igual 20 años, en la calle no creo que dure más de 6 o 7 años. Son los grandes invisibles, ¿verdad? Son los grandes invisibles porque además efectivamente es un animal que pasa desapercibido, de día no se ve, entonces es por la noche cuando ellos aprovechan a salir porque tienen menos presión de igual de personas o de animales o de perros, que también son bastante perseguidos, entonces es cuando aprovechan a salir, entonces es un animal que está en la calle y entonces realmente… Es un animal necesario, ¿verdad? Perdona, porque hacen también una labor, ¿no?, pues antiplaga y se cogen los restos. Sí, evidentemente, o sea, el mismo hecho del olor de un gato, las ratas rehúyen realmente ante el olor de un gato, entonces la presencia de un gato, pues las ratas evidentemente están controladas, los ratoncillos, incluso las cucarachas también se atreven con ellas y bueno, a veces se las comen, bueno, es una fuente de proteínas, no, se las comen algunas personas, pues los animales también, ¿no? Y la verdad es que es un animal muy beneficioso, lo que pasa es que tenemos una superpoblación de gatos, ¿vale?, tanto en Villa de Vallecas como en Puente de Vallecas, ¿esa superpoblación de gatos por qué se debe? Pues se debe fundamentalmente por el abandono y otra causa también es porque hay mucha gente que tiene gatitos y que los dejan salir libremente a la calle, esto es un error tremendo, ¿por qué? Porque evidentemente los gatitos pueden venir, las gatas pueden venir preñadas y se pueden contagiar enfermedades, porque en la necesidad de aparearse, pues evidentemente hay riñas, hay sangre y ahí se contagian muchas enfermedades, entonces una persona que realmente es responsable de su mascota debería tener a ese animal castrado para evitar que ese animal quiera salir a buscar gato o gata y chipado, evidentemente chipado, es fundamental que los gatos domésticos estén chipados para que esa persona, si se escapa ese animal, se pueda controlar y se pueda llamar a ese dueño, es fundamental, entonces todos esos factores son importantes para evitar la superpoblación de gatos. Pero eso es importante, yo creo que el edificio este que decías de construir aquí en el barrio, ¿no?, que se pudieran hacer cursillos, ¿no?, a los vecinos, porque hay muchas malas prácticas, ¿verdad?, con la mejor intención, pero muchas veces lo hacemos mal. Totalmente cierto, este centro también serviría un poco para educar y para hacer mediación entre vecinos, porque muchas veces las quejas de los vecinos vienen por las malas prácticas de alimentación, las personas, sobre todo las personas mayores, con su buena intención de alimentar a estos animalitos, a veces les dan desechos de comida humana, espinas de pescado, igual morcilla, paellas, acuden las moscas. Claro, ese tipo de alimentación los animales no se la pueden comer entera, aparte que les perjudica en su sistema digestivo, tiene que ser un pienso o una alimentación específica para ellos, lo mejor el pienso seco y agua fresca. Y luego también, y súper importante, el orden de limpieza, o sea, hay que tener un sitio controlado, un sitio donde se alimente de forma discreta y que no esté lleno de cacharritos, de vacíos, desorden, eso da muy mala imagen y, claro, evidentemente los vecinos se quejan por este tema también. En la actualidad, lo que pasa y lo que ocurre es que cuando hay, por ejemplo, superpoblación de animales, de gatitos, una persona llama al ayuntamiento, se queja, entonces vienen y retiran con jaula las trampas a los animales. Estos animales, igual la gente lo hace de buena fe, pensando que van a un sitio y que van a estar bien, pero la triste realidad es que van a un sitio donde en unos días o menos se sacrifican. Esta práctica, en el fondo, lo que está denotando cada vez es más repulsa y lo que está dando al final es una mala imagen del ayuntamiento porque realmente no es una práctica que sea, ni es una buena práctica porque al final no consigues estabilizar las colonias y también es una pérdida de recursos económicos porque, evidentemente, el tener que mandar a una unidad para que se lleve, el euternasiar, todo esto son gastos. Para luego matarlos. Claro, estos todos son gastos que se generan. Entonces, si realmente se quisiera hacer una buena gestión de las colonias, el mejor método y el que está demostrado que tiene más eficacia es el método CES. Pues cuéntanos en qué consiste el método CES. El método CES consiste en capturar, esterilizar y soltar. Es decir, es un método no invasivo en el que tú al animal lo castras y tiene múltiples beneficios. Entre los beneficios que existirían, evidentemente, sería el que ya dejan de existir nuevas camadas, con lo cual dejan de venir nuevos gatitos a las colonias. Por otro lado, los gatos que quedan son más sanos porque al no necesitar aparearse, no se producen peleas, no se producen heridas, que en las heridas es donde se propagan las enfermedades. Y luego, tercero, el PIS de los gatos, al tener muchas feromonas, es muy oloroso. Entonces, cuando tú quitas a los gatos las gonadas, evidentemente, ese ya no produce tanto olor, con lo cual no tiene tanta repulsa. Entonces, todos son beneficios, tanto para los gatos como para las personas, con lo cual todos los implicados estarían mucho más satisfechos y es un beneficio para todos. Es el sistema menos invasivo, más humanitario y que, efectivamente, es mejor. Porque el sistema actual de retirar y sacrificar y retirar la mitad de los gatos no es efectivo. O sea, jamás vas a conseguir que una colonia se quede sin gatos. Nunca. Porque vienen otros. Claro, porque hay un estudio que dice que hay un efecto de vacío. El efecto de vacío es que nunca, en el momento que ha habido gatos en ese sitio, otros gatos de otros lados colindantes lo van a colonizar. Nunca vas a terminar con los gatos. Es que es la única forma ética y humanitaria para solucionar este problema que existe, que no lo ha creado nadie, pero bueno. Lo ha creado el humano. Sí, nosotros mismos, claro, pero al final pagan ellos. Claro, pagan ellos. Y es que además no es costoso. Y, por supuesto, que una imagen, o sea, una ciudad donde tú ves a los gatitos que están bien y tal, pues es una buena imagen para tu ciudad. Este método CES se practica ya en toda Europa, prácticamente, ¿vale? De hecho, en Italia, en Roma, está considerado como bien biocultural. Y, bueno, hay países… En Roma están protegidos. Sí, sí, es un bien biocultural. Entonces, bueno, pues están protegidos y, bueno, pues están súper cuidados. En otros países que consideraríamos igual, por ejemplo, menos desarrollados que España, por ejemplo, Estambul, o sea, Turquía, o en Túnez, por ejemplo. Por ejemplo, también en Turquía les hacen casitas en el Estado, ¿vale? Les preparan unas casitas para que puedan vivir y son considerados como un elemento más de turismo. Y en Europa, en la mayoría, ¿no? En la mayoría. En Estados Unidos, fuera ya de Europa, estaría Estados Unidos, también controlando sus poblaciones, tanto de perros como gatos. Y en Japón también, que son también unas grandes amantes de los gatitos. O sea, en todos los países civilizados. Civilizados ya se utiliza este método. Y en España. Y en España tendríamos como ciudad peonera Barcelona, también está Zaragoza. Málaga también ha incluido desde hace un par de años ya. Victoria. Victoria también, Gasteiz, sí, también. Y, bueno, falta Madrid, que Madrid necesita. Que necesita, claro. Necesita. Entonces, mi propuesta para estos presupuestos participativos era empezar por el distrito de Puente Vallecas, que es donde yo vivo. Entonces, bueno, pues me preocupo por mi barrio y, bueno, veo que hay esta necesidad. Y que, de todas maneras, sí que es verdad que ahora mismo en el Ayuntamiento hay mucha desescripción con este tema y que se está moviendo. Se está moviendo a nivel genérico, a nivel municipal. Pero, bueno, pienso que tampoco es incompatible, aparte de igual de crear una red de clínicas, que es lo que se está más o menos promoviendo, crear una red de clínicas donde tú puedas llevar al gatito para poder hacer el test, pues no es incompatible igual tener un centro veterinario asistencial para poder atender a los gatitos de nuestro barrio. Seríamos un barrio pionero totalmente. Claro, claro. Y que me encantaría que saliera y que tuviera muchísimo apoyo y que se transmitiera a los demás barrios para poder... ¿Cómo se llama tu propuesta, María? María, se llama una creación de un centro veterinario gratuito de 24 horas. ¿Te acuerdas del número? El 3971. Vale. Hay que votar esa propuesta hasta el 30 de junio, como has dicho, ¿no? Sí. 30 de junio. Y yo creo que va a salir, María. Tiene que salir. Bueno, me encantaría porque sería, la verdad, es que es algo, un momento histórico para los animales. Y, bueno, yo como animalista y defensora de los animales, para mí sería, bueno, que os voy a contar. Además, que mira, se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Cifuentes ha dicho que va a imponer en la Comunidad de Madrid el sacrificio cero. Pero es que si no se hace algo más que decirlo, es imposible. Tienes que planificarlo antes. Claro, ¿sacrificio cero de qué? De gatos que nacen y nacen y siguen nacen. No puedes, no puedes. Es imposible. O sea, hay que poner otros métodos también aparte de eso. Tienes que, para poder implantar el sacrificio cero real, tú no puedes ahora mismo, conforme están las infraestructuras, no puedes. O sea, habría un hacinamiento total y no se podría asumir todo eso. Entonces, lo mejor sería, evidentemente, poco a poco implantar el método CES, que poco a poco se fueran reduciendo el número de animales en la calle, fomentando la acogida, fomentando la adopción, fomentando también la educación entre la ciudadanía. Para eso este centro estaría muy bien su implantación. Dentro de mi propuesta sería ideal que, aparte del cuerpo técnico de veterinarios, evidentemente, hubiera más personas que puedan trabajar coordinando, gestionando y ayudando un poco a toda esta labor y que fueran gente que no fuera voluntaria y que fuera pagada directamente. O sea, la creación de algún puesto de trabajo, ¿no? Efectivamente, que esta propuesta también implicara creación de puestos de trabajo a ser posible con gente que fuera animalista y que estuviera muy sensibilizada con el tema. Qué tanta falta hace, además, aquí en el distrito, crear algún puestecillo. Sí, sí, y hay mucha gente que, además, destina todo su tiempo libre y que mejor pago a este tiempo libre que destina. Que conocen el problema. Que conocen el problema, que saben tratar con nuestros animales, que se les premie de alguna manera con un trabajo que ellos van a hacer divinamente porque sería pagarles por algo que... Que lo hacen gratis ahora mismo. Efectivamente, o sea, qué mejor que eso, ¿no? Bueno, ¿te gustaría añadir algo más? Pues, en principio, ¿no? Que, bueno, que se gusta la medida, que por favor que la apoyen y que a ver si podemos conseguir, de una vez que en Madrid tengamos nuestro método CES implantado y tener, bueno, pues un sitio donde poder llevar a los animalitos que estén heridos o que tengan algún tipo de traumatismo por accidente o lo que sea y que les podamos tratar sin que al ciudadano nos cueste el dinerito. María García González, ¿tu número de propuesta era? El 3971. Muy bien, pues nada, con esto nos despedimos de María y nosotros vamos a seguir con nuestra sección habitual del Conócenos. Hoy Clara nos va a llevar a Chinchón, donde asistiremos a una espectacular sesión de Reiki con animales, entre otras muchas cosas. ¿No sabías que se puede tratar con terapias alternativas a animales no humanos? Pues sí, en el Nahual practican estas terapias holísticas que tratan a la vez el cuerpo físico, el emocional y el mental, pues todo forma de una parte indivisible de nuestro ser. Debemos confiar en el poder de sanación que llevamos cada ser en nuestro interior y no pensar en que las teorías occidentales son verdades absolutas, cuando está demostrado ya científicamente que apenas sabemos nada de nuestro propio cerebro. Imaginaos lo que sabremos del resto de las especies, a pesar de los continuos y crueles experimentos a los que se les someten. Hay personas que su empeño de paliar el sufrimiento de los animales, sin causarles ningún daño, buscan comunicarse con ellos y lo hacen además en beneficio de ambos. Aunque las antiespecistas estamos en contra del uso instrumental de cualquier animal, de sobre es conocido el resultado espectacular que produce en psicología clínica, sobre todo en niños con síndromes especiales, las terapias asistidas con animales, por ejemplo la equinoterapia. Debemos plantearnos la tarea de reaprenderlo todo. No siempre lo que nos han enseñado es lo justo ni verdadero. Es un error pensar que lo sabemos ya todo y que existen verdades absolutas. Somos simples alumnas que estamos en la vida aprendiendo cada día y sobre todo, cuando se trata de ayudar y comprender a los que más lo necesitan, nuestro círculo de compasión tiene que ir más allá de nosotras mismas, de nuestra familia e incluso de nuestra especie. Así que nos vamos a Chinchón a seguir aprendiendo.